Novena a Santa Faustina Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contricción Oración a Santa Faustina Oh Jesús, que hiciste de Santa Faustina, una gran devota de tu infinita misericordia, concédeme por su intercesión, si fuera esto conforme a tu santísima voluntad, la gracia que yo te pido. Yo, pecador, no soy digno de tu misericordia, pero digna temirar el espíritu de entrega y sacrificio de Sor Faustina, y recompensa sus virtudes, atendiendo a las súplicas que a través de ella te presento confiando en ti. Octavo día Oración para pedir su intercesión Santa María Faustina Oración para pedir su intercesión con devoción esta novena Santa Faustina, para que en este instante presentemos al Señor, por la intercesión de nuestra Santa Faustina, esa intención espiritual o corporal que estamos necesitando para nosotros o en favor de algún familiar o amigo. Ayúdame sobre todas las cosas a confiar en Jesús como tú lo hiciste, y así glorificar su misericordia a cada instante de mi vida. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona Señor nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Faustina, ruega por nosotros. Santa Faustina, ruega por nosotros. Santa Faustina, ruega por nosotros. Oración de Santa Faustina por los pecadores. Jesús, verdad eterna, vida nuestra, te suplico e imploro tu misericordia para los pobres pecadores. Oh Sacratísimo Corazón, fuente de misericordia, de donde brotan rayos de gracias inconcebibles sobre toda la raza humana, te pido luz para los pobres pecadores. Oh Jesús, recuerda tu amarga pasión, y no permitas que se pierdan almas redimidas con tan preciosa, santísima sangre tuya. Oh Jesús, cuando considero el alto precio de tu sangre, me regocijo en su inmensidad, porque una sola gota habría bastado para salvar a todos los pecadores. Aunque el pecado es un abismo de maldad e ingratitud, el precio pagado por nosotros jamás podrá ser igualado. Por lo tanto, haz que cada alma confíe en la pasión del Señor, y que pongas su esperanza en su misericordia. Dios no le negará su misericordia a nadie. El cielo y la tierra podrán cambiar, pero jamás se agotará la misericordia de Dios. Oh, qué alegría arde en mi corazón, cuando contemplo tu bondad inconcebible. Oh Jesús mío, deseo traer a todos los pecadores a tus pies, para que glorifiquen tu misericordia por los siglos de los siglos. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.